Primero que nada, gracias Primero que nada, quiero dar la gracia por no llamarme el Mesías No sé que hay algo cuando me llaman el Mesías Yo digo que yo simplemente soy un Mesías en lo que es la música urbana Yo digo que el Mesías se lo dejamos a Dios, ¿me entiendes? Y también quiero dar la gracia a newyorkino.com por estar aquí y por darme esta You know this award que para mí significa mucho Yo soy un artista que ha batallado mucho por los newyorkinos aquí Yo nací en República Dominicana pero vine aquí cuando tenía dos años de edad Y me he fajado mucho Tengo lo que es el ejemplo de ver a una madre trabajadora con dos trabajos Un padre deshabilitado conectando un SSH O sea, el que me diga a mí que no se puede es un mentiroso Porque si yo lo hice y yo llegué a lo que fue, ¿me entiendes? Y también siempre le digo eso a todos los jóvenes que me preguntan Mesías, ¿qué es un consejo que tú no puedes dar a nosotros? Yo digo que es la ley de la atracción Todo lo que tú te computes en tu mente que lo vas a lograr Si nunca te desvías de eso Si siempre te mantienes en esa meta como los caballos sin mirar para los lados Un día, un día your dreams are gonna come and rescue you They're gonna come and not in your door Mira, mira, esto es lo que tú has estado luchando todo el tiempo Porque yo digo que lo más lindo en la vida es soñar Porque soñar no cuesta nada y los sueños se hacen realidad También quiero decir que yo soy un ejemplo a seguir Porque soy un dominicano que vino aquí y ha hecho algo de lo que le gusta hacer Porque lo mío es la música Yo amo la música, es mi pasión Yo creo que usted ahora me puede dar un trabajo en Wall Street Ganándome todos los millones del mundo que nunca lo he hecho en la música Y como quiera, lo que me hace sentir bien Mi pasión es subirme a cantar Y llevarle mi música a todos los rincones donde lo he llevado Gracias a New Yorkino, gracias a Nola Conolaco Gracias a toda la gente que está aquí Ustedes saben, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes Y ya ustedes saben, yo soy Mesías Pero con eso no le trato de faltar el respeto a Dios Porque yo tengo el apodo de Mesías Pero yo tengo muchos amigos que se llaman Jesús Jesús González, Jesús García Que llevan el nombre de Jesús Yo solamente soy un Mesías en la música Como podemos ser Mesías en el basquetbol Mesías en el fútbol Mesías en el deporte Mesías en lo que usted hace En conduciendo, en la conducción Y yo solamente soy un joven que tuvo un sueño Y que ahora lo está cumpliendo Muchas gracias por el conocimiento Gracias a todos ustedes que están aquí ¡Ay!